Al alcalde y a todo su equipo, a los artistas venezolanos, Jovenal Rabeló, el Centro de Arte Daniel Soares, yo diría la sociedad caraqueña y el pueblo venezolano, está movilizado y conmovido por la pérdida de Carlos Cruz Díez hace menos de una semana. Nuestras lágrimas están llenas de los colores de las obras de Carlos Cruz Díez, los colores que fueron el compromiso artístico de su vida, sobre los cuales trabajó, eran un reto permanente para él durante 70 años, trabajar el efecto de los colores y con el espectador. Entonces hoy estamos a la vez conmovidos, tristes por esa pérdida, pero alegres, como lo ha recordado el alcalde, alegres porque vivimos con las obras, con el legado eterno de su trabajo artístico, no solamente en Venezuela, en Francia y en muchos países del mundo donde trabajó el maestro. En Francia tenía Carlos Cruz Díez un taller en París, tenía un gran lazo artístico, democrático con Francia, filosófico. Era la ciudad París donde él construyó una parte de su obra, donde falleció, donde tiene su familia. Para nosotros es un artista amigo, amigo realmente íntimo de nuestro país. Gracias por ver el video.